Alemania vuelve a fracasar y se va increíblemente eliminado. Por segundo mundial consecutivo, la todapoderosa Alemania ha vuelto a fracasar quedándose eliminada en fase de grupos, en el que fue un cierre electrizante del grupo E, y pese a que los teutones vencieron 4-2 a Costa Rica en este partido, gracias a la victoria de Japón ante España, se van a casa. Serge Gnabry adelantó a los teutones al minuto 10 y parecía que había esperanza, pero la realidad es que poco duró el gusto, pues ya para el complemento las cosas se pusieron frívolas con los goles de Yeltsin Tejeda y Juan Pablo Vargas, que le dieron la vuelta a favor de los ticos, bien ahí ticos, con un Manuel Neuer irreconocible, con errores infantiles en el área y salidas pésimas. Los europeos sacaron el poder de su historia y pudieron darle la vuelta con anotaciones de Niklas Volker y doblete de Kai Herberts, pero el resultado entre nipones y españoles no les favoreció y por diferencia de goles, se han quedado fuera. Nuevamente Alemania fracasa y nadie lo puede creer.